¿Saben cómo él aplica su pestaña postiza? Pone pegamento en un cepillito, las peina con ese aparatito Luego se tira aquí por debajo y se las pega Y miren qué natural le queda, así que vamos a hacerla Primer paso, coloca pega de pestaña en un spooling o cepillito así como es Con este aparatito que es una herramienta de maquillaje Vas a pasar el cepillito con pegamento Y vas a peinar tus pestañas lo más que puedas Es para colocarle la peguita Y listo chicas, quedan así, no sé Se me hizo un poco difícil pero déjame aquí en los comentarios Si ya has hecho este truquito de colocarte la pestaña por aquí por debajo Miren, la verdad es que se ven un poco más naturales Pero no sé, ¿qué dicen ustedes? ¡Gracias!